Por fin estaba esperando este momento El retorno a Turismo Cars por algunos fallos técnicos Ahora ya están solucionados Y hoy queríamos hablar de un tema Pues eso, que ya hemos vuelto Simplemente cosa de crisis de semiconductores Y que las marcas no nos dejan coches Pero ahora eso lo solucionaremos con las secciones de anti-trading Ayer publicamos el gameplay del PT Cruiser así a voleo Y esa es la cosa aclaratoria No simplemente que si el gameplay está puesto y a voleo Pues tampoco confundirlo con nada más del universo Ahora esta nota aclaratoria Empecemos Hoy queríamos traer un tema de actualidad Si, más o menos actualidad Porque no es muy actual Es que ya se está poniendo a la venta En Alemania El Ropel Rocks E El hermano gemelo del Citroenami Que el Citroenami ya está Desde hace un año que ya está disponible Pero la novedad es que ya está aquí el Ropel Rocks E Ya se está vendiendo a Alemania Por 7.990 euros Recordemos que el AMI en Francia vale 1.000 euros menos Pero a ver Es digamos la entre comillas exclusividad De Opel El que no gira Y como simplemente es un AMI Con stickers y ya está Se fabrican en la misma fábrica En Kenitra, Marruecos Con los mismos plásticos Mismo todo Podría terminar aquí la noticia Pero bueno Eso que ya se ha puesto a la venta En Alemania El Ropel Rocks E Con una autonomía WLTP De 75 kilómetros Con una velocidad máxima De 45 kilómetros por hora Capacita para dos plazas Un maletero nulo Porque hay huevos En diferentes cosas Del objeto de movilidad Que quiere llamar Citroen No sabemos si Opel Pero al menos Citroen En el AMI Si que lo quiere así En esa descripción Y la verdad es que Eso significa De que el AMI El Citroen AMI Sea la base De los futuros Coches de PSA Así cuadriciclos De 45 ¿Eso qué quiere decir? Que si eres una marca Del grupo PSA Podrías hacer Tu propia versión Del Citroen AMI Esto es una suposición Nuestra hipótesis Que guardamos Con todo corazón Cuando salió este coche Más o menos Por allá de agosto Cuando se presentaron Las primeras imágenes Estuvimos atentos No lo quisimos contar Porque aún no estaba abierto El podcast Pero lo sabíamos Y en algún momento Teníamos que tratar Tanto del Citroen AMI Como del Opel Roxy No por separado Sino en conjunto Porque son el mismo coche Esta noticia Te vale Para comprarte Un Opel Roxy 2022 Que también Apunte Llegará A todos Los países de Europa En España incluida Esta noticia Te vale Para el AMI O para el Roxy A ver si aquí Ya unos meses Peugeot Lanza una versión Del Citroen AMI Esa es la que yo Me compraría ¿Entendéis? Y bueno También faltaría Fiat Dodge Lancia Chrysler Que hoy he visto Una Lancia Voyager O también llamada Chrysler Voyager Pero bueno Eso que la he visto Hoy es súper grande A ver Sé que la Voyager Es súper grande Pero Y también me esperaba Ver un Salerla de esa casa Pero no O verla hoy Por lo tanto El apunte del grupo Estelantis La reunificación De PSA Con Fiat Y queríamos contar Más noticias Porque venimos Cargados A tope Pero queríamos contar La del Opel Roxy Porque también Es una de las más Recientes Y ya iremos Contando Pasito a pasito Bien suavecito Las noticias Que vayan saliendo Del mundo Motor Así A ver si A partir de la semana Que viene Nos ordenamos Mejor Gracias Por vuestra Atención De Cut Tienes Ch importantas Esto es A mi Gemeline Hasta la semana Ch conto 潤 saw